No, qué noche, qué noche, no para, a esta hora. Estás con el celular. Sí, como vos, como José. Sí. Nada de lo que era, bueno, no nada. Algunas cosas que eran esta tarde no son ahora. Es exactamente así. Te escuché. Me están diciendo que el tema de Caputo está con un signo... Bueno, ahí pusimos, ¿no? Un signo de pregunta muy grande sobre Toto Caputo. Bueno, es correcto el signo de pregunta, ¿eh? Es correcto. Ahí viene Flor Donovan, que tiene mucha información. Ya anoche estaba el signo de pregunta, ¿no? En realidad él siempre lo puso, el signo de pregunta, y lo dijo formalmente, dijo, ojo que me falta mi familia, ojo que tengo mis hijos, ojo que tengo una experiencia que fue horrible durante la última gestión. Sí, la esposa, que no, viste, que dice que no. Bueno. Pero yo pregunté... ¿Querés que te diga qué es lo último que recibí? Este que estamos viendo, la foto esta que estamos mostrando, es de Luis Toto Caputo, que fue secretario de Finanzas... Secretario de Finanzas, Ministro de Finanzas, Presidente del Banco Central, socio de Alfonso Prat-Gay, durante mucho tiempo, hasta que, ¿te acordás?, cuando hubo un avance de la Secretaría de Finanzas al Ministerio y cuando salió Prat-Gay, él quedó. Bueno. Es el hombre... A ver, de todos, Emilio Ocampo se retiró esta semana. Out Ocampo. Carlos Rodríguez, asesor, que no iba a tener ningún cargo también. Talía mesa chica rara, porque nunca fue mesa chica, ¿no? Exacto. Era un oráculo consultado de vez en cuando. ¿Quién es el referente hoy, hoy, que habla en nombre de Javier Milei, o que ha hablado en nombre de Javier Milei? Caputo. Luis Toto Caputo. De hecho, estuvo con los banqueros, ¿no? Estuvo con los bancos. ¿Qué fue, me dicen, la reunión más positiva que hasta ahora han tenido? Exactamente. Sí, porque les dijo a los banqueros lo que querían escuchar, en definitiva. Es, no va a haber soluciones mágicas, vamos a honrar las obligaciones. Estaban todos los presidentes de los principales bancos, muchos, no muchos, pero tres de esos fervientes admiradores de Sergio Massa hasta hace muy poquito. Y él le atribuye esta euforia que hubo en los mercados en estos días a el efecto Caputo. Eso es lo que dice Milei, a quien quiere escucharlo. Sí, también... No es mi opinión, es lo que dice, es información. Y lo estábamos... También a que muchos dijeron, con la... Paso al costado de Ocampo, dolarización dogmática, dolarización dogmática, corto plazo, no. No. Y otra cosa, hay un referente económico que no se nombra mucho, que es Sturzenegger. Sturzenegger, si bien lo tiene para el tema específico que es... Lo tiraste vos, lo dijiste vos ayer. Lo dijimos ayer, que va a ser desregulación del Estado, ese es el tema. Pero bueno, él a Sturzenegger lo tiene todo el tiempo de consulta, ¿eh? Sí. Después veremos qué cargo va a tener. Y los hombres de Sturzenegger, es cierto, como los de Toto Caputo, que también son los que ya van haciendo transición debajo de la alfombra, ¿no? Sí. Y después hay un nombre más, que no lo tengo. Que hoy me decía alguien cercano a Milei. Si Caputo no es el ministro de Economía, bueno, tal vez haya un plan B y sería un economista fiscalista. Claro. Como ministro de Economía. Y hasta ahí llegué. ¿Por qué fiscalista? ¿Por qué fiscalista? Porque tiene dos secuencias, Milei. A ver, tiene dos secuencias. O sea, resolver financieramente las LELICs, o sea, los pasivos remunerados del Banco Central. Sí. Y a partir de ahí dedicarse al ajuste del gasto público. Exactamente. O sea, el ministro de Economía que asuma o que finalmente acepte, tiene que estar convencido. El LELIC, salida del CEPO. Exacto. Y ahí entro al gasto público. La sumamos a Flor porque Flor trae, me prometió, me escribió y me dijo, hable, tengo data. ¡Epa! Hola, Flor, de nuevo. Hola, Pablo. ¿Cómo andás? Hoy estuve un par de horas acá, ¿no? Crédito a Flor Donovan que dijo, Reidel no ha terminado diciendo que sí. Demian Reidel. Demian Reidel. O Demian. O Demian Reidel, que fue vicepresidente segundo del Banco Central en el periodo de Sturzenegger. Sí, sí. Y reconocido como uno de los tipos más talentosos físicos de profesión. También estudió en el exterior, hizo varias carreras también en el mundo privado como el caso de Toto Caputo. Pero reconocido por las mentes más brillantes como uno de los tipos que más sabe de finanzas. Y mucho de matemática. Cuando estaba en el Banco Central eran conocidos los cuentos de que él por ahí parecía distraído y de repente estaban presentando algún paper o algo. Y él, no, esa fórmula estaba mal. Bueno, bueno. Un medio, una mente brillante, ¿no? Exacto. Eso, una mente brillante. Lo de la matemática es lo que sedujo particularmente a Javier Milei, que ustedes lo conocen, siempre hace modelos matemáticos dentro de su cuaderno. Sí, sí, sí. Bueno. A ver, poné de nuevo, por favor, porque la gente va a decir, che, están... No, 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 miren. No, es decir, te juro que esa suena. Crean no, les pido por favor. Estamos en el día a día, en el minuto a minuto, hora por hora se ríe Marcelo Sala, uno de los empresarios aquí de la Argentina. No te rías, Marcelo. Estamos intentando descifrar, ni más ni menos que el equipo, el gabinete de Javier Milei. Claro. Dentro del gabinete, el equipo económico, que es clave. Estas dos personas, a la izquierda de la pantalla, Luis Toto Caputo, a la derecha, Demian Raidel, eran hasta ayer, cerramos el día. Era la dupla. Esta mañana se lo presentaba así, era la dupla. No, no, nunca confirmado oficialmente, nunca, todavía, pero a esta hora, ¿qué pasó? Ni ellos se daban por confirmados. Yo estuve preguntando por qué la gente de Toto Caputo, en la reunión hoy con los banqueros, también aclaraba, miren que nosotros tampoco tenemos la certeza de estar 100% confirmados. Nosotros elaboramos este plan, pero acá somos fusibles, lo puede implementar cualquier otro economista. Y entonces, yo empecé a preguntar, bueno, ¿por qué tanto reparo también por el lado de Toto Caputo? Decir, bueno, por ahí nosotros no estamos en el Ministerio de Economía, y me dicen, mi ley tiene claro el modelo, lo económico que quiere implementar, pero está evaluando cuáles son las mejores formas y las mejores personas para hacerlo. Como diciéndome, todavía no estaba claro quién iba a ir en cada lugar. Por otro lado, a mí me habían comentado hoy a la tarde que Demian Raidel, a Demian Raidel le habían ofrecido hace ya un par de días, bastantes, la posibilidad de ser Ministro de Economía, y él dijo que no. Después, anteanoche, cuando se termina de caer la posibilidad de Emilio Ocampo, Emilio Ocampo terminó de decirle a mi ley que daba un paso costado el viernes pasado por WhatsApp, o sea, en realidad, justo antes de la elección, porque no estaba de acuerdo o no podía conciliar su plan de dolarización con el plan que ya estaba elaborando Caputo. Y entonces, anteanoche, lo llaman a Demian Raidel y le preguntan si él asumiría. Y bueno, ahí Demian Raidel tiene un compromiso con mi ley, tiene muy buena relación con mi ley, mucha afinidad con mi ley, y además tiene muchos amigos en el gobierno, y tiene como una especie de sed de revancha por lo que sucedió, pero no dijo que sí. Ok, ok. Igual, ojo también con la autorización, digo, estamos hablando de un presidente que está convocando, figuras, digo, hay que ver cómo queda después el poder, una vez que le dicen que no, que sí. Ojo, igual, generalmente, en muchos directamente, quien convoca es Nicolás Pose. Sí. En mi ley no está haciendo él la llamada directa. No, no, ha delegado, ha delegado. De hecho, hay cosas que no sabe. No sabe, y tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de Federico Sturzenegger, mi ley, que le tiene muchísimo aprecio, dijo, o bueno, se empezó a dejar trascender que Federico Sturzenegger podía tener un rol en el gobierno. Y ahí Sturzenegger no había sido informado. Claro, cuando vos, escuchá esto, Johnny, cuando vos dijiste, cuando vos sacaste un tuit, dijiste, Federico Sturzenegger sería el ministro de modernización o de desregulación. Me dejó de contarme. Sí, sí. Bueno, ahí... No, no, no. Culpa tuya. Bueno, yo te cuento lo que a mí me contaron. Tienen un lío, tienen un lío de comunicación. De comunicación y de coordinación. Entonces, ahí Sturzenegger, la realidad, se enteró por Johnny de que él iba a ser ministro. Y entonces dijo, bueno, que me llame mi ley. Hubo una persona que después lo llamó, después de que vos lo anunciaras, lo llamó, y él dijo, mirá, que me llame mi ley. Además, Sturzenegger está un poco herida, hay que decirlo, por todo este manoseo de si es ministro o no es ministro, su plan, no plan. De todas maneras, Sturzenegger ya ayer dijo, miren, yo no sé si hace falta que haya un ministerio más, más cuando acá venimos a modernizar, a cortar eficiencia. Esa es la paradoja que yo intentaba explicar ayer. Yo decía, ¿cómo? Van a crear un ministerio que no existe, que se va a ocupar de eliminar ministerios. Y después me explicaba esta persona, bueno, tal vez no sea un ministerio. Claro. Tal vez es una secretaría, una agencia, no importa tanto eso, pero va a ser un lugar del Estado para desarmar el Estado. Bueno, y ahí Sturzenegger, perdón, dijo, yo pongo a disposición, porque él había trabajado en un proyecto de modalización del Estado para Patricia. Es como un Excalibur, tiene un Excalibur del Estado. Y él dijo, yo lo pongo a disposición. Me dijo alguien, tiene un Excalibur del Estado. Y lo pongo a disposición. Pero no necesariamente, dijo... Por eso, es algo importante decir esto. A mí me da la sensación de que todos están comprometidos en contribuir al fondo de la cuestión. Sí. El problema son las formas y los lugares. ¿Es así o no, Johnny? Absolutamente. José, de hablar con los protagonistas. Tenés mucha academia, ¿eh? Digo, por más que en el caso de Sturzenegger es cierto que fue presidente del Banco Central, también es cierto que Raybel fue uno de los hombres fuertes dentro del macrismo, pero, digo, lo único, y esto es opinión, no información, lo único, ojo, con la economía del metro cuadrado entre tanta teoría, porque hay mucha finanza, mucha pelota del Elix de cara a Abril, pero el que votó a Milet es Kroos, ¿no? Digo, lo vota todo tipo de segmentos socioeconómicos, hay que hacer un ajuste, lo anunció, es claro. En un ratito vamos a hablar con el profe de Pablo. No se olviden del metro cuadrado, coincido absolutamente con José. El profe de Pablo suele decir, a nosotros, suele decir, no hagan caso cuando le decimos, no, lo que pasa es que fulano dijo en la campaña, no, olvídense. No le den bola a la campaña. No le den bola a la campaña. Lo que se dice en campaña después no se hace. Una vez más, profe, tiene razón. ¿Puede haber tres frases que hoy le dijo Javier Milei a una persona de su entorno? Sí. Le dijo, voy a dar un reloaded, o sea, algo recargado sería, de lo que el mercado quiere. Me contaron que estaba eufórico con este tema de las acciones, con que YPF subió 8.900 por no sé cuánto. ¿Lo tenemos en el YPF? ¿Lo tenemos? ¿60% puede ser? Tenés, por un lado, el riesgo país, ¿no? Que bajó. La verdad que cuando ves el riesgo país te habla de una situación que de cara a diciembre es muy buena noticia. Lo segundo, 15.000 millones de dólares fue lo que aumentó la evaluación de las empresas que cotizan, suena medio técnico, pero en definitiva, en 48 horas subieron las acciones de empresas argentinas que cotizan. Ahí lo tenés. Eso es bueno, eso es bueno, ¿no? Porque se revalorizan las empresas argentinas, valen más, bueno. Eso implica que hay que confiar, o al menos el mercado lo que te está diciendo es, mirá con todos estos datos que tenés ahí de grupos que estaban muy devaluados, se viene una ola, según el mercado, más positiva. Bueno, eso fue esta semana. Sí, es un voto de confianza para Milley, ¿no? Lo que dicen es, lo que dice Milley es, no descarten que Luis Caputo sea presidente del Banco Central. Ahí esta persona, ¿cómo? Presidente del Banco Central, pero no era ministro de Economía. Bueno, y dado el aval de los mercados, podríamos poner un ministro de Economía fiscalista, que fue lo que te dije yo recién. No sea cosa que, vayamos por más ortodoxia. Sí, los que lo rodean a Javier Milley por estas horas dicen que está eufórico con la recepción que ha tenido, viste cómo es el mercado también, ¿no? Te paga exageradamente y después retiro. Son ola, se va y vuelve. Bajaría mil cambios, mil cambios. Por eso, por eso. ¿Hay claramente un aval? Sí, estábamos yendo para Venezuela, Cuba, Rusia. O sea, gira la nave de expectativa y va hacia el resto del mundo, ¿no? Sí, pero todavía no arrancó. Pero no arrancó. Calma, calma. Bueno, mirá, por ejemplo, riesgo país. Mostremos recién, mirá, mirá cómo cae el riesgo país. Muy pronunciado, muy pronunciado. Mirá cómo cae el riesgo país. Se han perforado los 2.000 puntos. Este es el registro de hoy, ¿no? Y ahí está claramente la última pendiente desde el día 19 de noviembre hacia abajo. Esto es definitiva, que suena como una variable técnica. Lo que te muestra es, para los inversores y el costo del dinero para alguien, un empresario pequeño, mediano o grande, cuando vos querés salir a financiarte, cuanto menor es el riesgo país, mayor es la oportunidad de tener mejores tasas y financiamiento. A ver, me dijeron, creo que los tres tenemos la misma información, y es lo que le transmitió Caputo hoy a los bancos. Vamos a ser con una política monetaria dura, fiscalista, vamos a ser fiscalista, sin sorpresas, todas soluciones de mercado, que ya nos lo había dicho Milet, no hay plambones, no hay compulsión a nada. Ni reperfilamiento de deuda en pesos. Ni reperfilamiento, cosa que dejó muy tranquilos a los bancos, muy tranquilos, incluso a los que apostaban por... A algunos banqueros que apostaban más por... No, 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 sí, sí, por eso, pero esto los dejó tranquilos. Ahora, ¿qué significa eso para la gente, para el gran público? Tenemos que estar pensando en un dólar de cuánto. No, no tanto por el dólar, sino el único riesgo que es más claro, Pablo, es el tema cuando vos vas muy fiscalista, por ahí enfriás mucho la economía, que fue un error, ¿se acuerdan cuando se decía déficit cero? Que decíamos vamos al déficit cero y aumentaba todo. Lo dijimos un montón de veces, con Cavallo, con Macri... Lo dijimos muchas veces, el tema es cómo llegás a ese déficit cero, porque en el medio tenés un camino que no es de... Digo, si vas con motosierre, que es lo que no celebró el mercado, justamente lo que estás celebrando es un mille moderado, que es lo que estamos viendo con ciertos funcionarios que dicen este es el norte, pero no a una velocidad tan grande. Me acordé una frase más. Espera. No, no, dale, dale. No, no, la tasa de interés, rápido. ¿Cuál? Que tal vez no haga falta subir tanto la... o empezar a bajar incluso la tasa de interés, en referencia a lo que dice José. Ese es un punto. Eso es... Me acordé de algo. Bueno, podemos ver, antes de continuar, ya se sienta Martín Rodríguez Llebra, desde el análisis político. Uy, tengo unos datos... Títulos voy a dar para desarrollar después con Rodríguez Llebra. Me gusta. Mucha datos. Macri enojado. Algo me contaste. Macri enojado con insomnio desde Catar. Pero pará, tiene un jet lag este muchacho, me parece. Sí, no duerme. Dice que a uno de sus principales colaboradores lo llamó en plena madrugada y dice no me puedo dormir. Tiene dos cosas. ¿Boca? Consiguió la plata para Boca. Consiguió la plata para ese estadio que van a hacer. Dios mío, nos van a igualar el monumental. ¿Quieren eso? ¿No van a poder? Y la otra es que está bastante molesto por dos cosas. La gobernabilidad, me dijeron, no es ritondo, sí ritondo, es la gobernabilidad. Es más profundo. Ahí lo señalan a Guillermo Franco como alguien que no termina de entender, me parece, más seducido al sector Schiaretti, Randazzo. Está full con Schiaretti, Franco. A propósito, se han conocido varios cordobeses que van a ocupar. Muy bien, Jordano. Es lo de los viernes. Los viernes tenemos clásico cordobés, un banco. Esta vez no soy yo, mírenlo a Franco, a Milley, qué sé yo. Está enamorado de Schiaretti, trae todo el giordano. Pero vamos a hablar, vamos a hablar, a ver qué pasa. Hay también alguna calentura en gente del PRO. ¿Le gustó o no le gustó que Patricia aceptara como Ministro de Seguridad? Ahora va con eso, pero tengo una pregunta. ¿Qué te conviene más? ¿Que Ritondo sea presidente de la Cámara de Diputados y garantizarte los 70, 80, 60 y pico diputados del PRO? ¿O que sea Randazzo y garantizarse los 3 o 4? No sé, es matemática. Me hicieron esa matemática. Me hicieron esa matemática. Es matemática. Es 60 más que 3, ¿no? ¿Cuántos trae Randazzo? Cinco, me dijeron. Bueno, cinco, ok. Pero pará, los cinco que trae Randazzo, los de Córdoba, ¿van a estar igual o no van a estar igual? ¿O lo necesitan a Randazzo para traerlo? Pero hagamos una pausa. Esta semana hemos envejecido los periodistas. Dos canas, ¿no? Ha sido tres semanas en un país. Aparte nunca termina, ¿no? Venimos de 15 días. Te lo mostramos en imágenes en el clip, dale. ¡Presidente! 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 ¡Presidente, síganos! Parece que sí. Buenas noches a todos y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien. Porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Obviamente los resultados no son los que esperábamos. Y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. ¿Cuánto está la bebida, amigo? Mil doscientos. ¿El libertario? Mil doscientos ahora. ¿Ganó Milei? ¿Ganó Milei? Dos lucas. Dos lucas. Dos lucas. Los argentinos eligieron otro camino. Y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo. Le voy a pedir al que todavía es presidente hasta el 10 de diciembre, que por favor tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Los presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el último día que se van. Eso es parte de la responsabilidad institucional y democrática de un país. ¿Qué va a hacer con YPF, con la televisión pública? No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok. ¿Y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional. Exactamente. Lo mismo privatizado. Telam, que también pertenece a los grupos. ¿Y lo mismo va para Aerolíneas? En el caso de Aerolíneas, yo creo que tiene un personal muy calificado, tiene unidades de negocios que son rentables, y hay una parte que me parece más interesante todavía, y es gracias a los empleados. Los propios empleados van a expulsar a los que se dedican a hacer política y no a trabajar. Si se quiere cargar Aerolíneas nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente, va a tener que cargar muertos. Que me anote primero. Si nos quiere meter en cana y abolir el delito de huelga, detenernos, perseguirnos y gobernar por decreto, será Fujimori la historia de la juventud a terminar en cana. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado. Ok. El decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento uno lo dice así. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Te preguntan por nombres en los ministerios. Nosotros tenemos una larga lista. Yo no te voy a preguntar ahora por la lista, pero evidentemente hay muchos que están confirmados y otros no. Eso es cierto. No te voy a preguntar los nombres. Muchos están confirmados y otros no. Los que yo he dicho estarán todos confirmados. Ok. Los que yo he dicho. ¿La señora Píparo puede llegar a ser la titular del ANSES? Exactamente. Exactamente. ¿Qué significa? ¿Que sí? Que sí. Carolina Píparo se baja del ANSES. ¡Afuera! ¿Quién es el ministro de Economía? Lo voy a anunciar cuando lo tengo que anunciar. Digamos, quédese tranquilo que el día de diciembre lo va a conocer. Estamos en condiciones de confirmar que Luis Toto Caputo será el ministro de Economía de Javier Milei. Y me caigo a los pedazos. La dobraización, porque vio que cuando se acordó con Mac, parece que la dobraización la activaron. ¿Existe? ¿La va a aplicar? Obvio que la voy a aplicar. Por eso, digamos, el presidente del Banco Central de mi gestión va a ser justamente el doctor Emilio Campo. Emilio Campo se bajó como candidato a presidir el Banco Central. ¡Afuera! ¡Déjame de joder! ¡Ya está! ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! ¡Chao!